Soy médico veterinario Nayeli Manuel Bedoya, soy la promotora de CDI encargada del seguimiento de este proyecto de cerdas para pie de cría aquí en Soquiapan. Este grupo inicia gracias a la gestión del biólogo Kenny, presidente municipal, forman grupos de mujeres indígenas que tienen la iniciativa de iniciar su propio negocio, su propio proyecto. En este caso ellas decidieron que sea con pie de cría de cerdos. CDI les da un financiamiento de 150 mil pesos para la puesta en marcha. Ellas tienen la posibilidad de comprar equipos, materia prima, material de construcción, insumos, todo lo que necesitan para iniciar su microempresa. Los requisitos para iniciar, para empezar las ganas, las ganas que tengan de salir adelante. Tiene que ser en grupos de trabajo mínimo de cinco personas, debe de haber una idea, una idea que a futuro pueda ser grande. En este caso pues la idea surgió de ellas. Entonces, claro, nosotros damos el seguimiento y son la documentación personal, pues ese es de cajón. Al ser una gestión, al ser un proyecto federal, pues son documentos, requisitos, INE, CUR, pacta de nacimiento. Pero bueno, principalmente es tener la idea, formar el grupo y tener las ganas de superarse. El grupo tiene la posibilidad de un segundo y un tercer financiamiento. Este va creciendo conforme las necesidades que el proyecto requiera. Es decir, ahorita tienen la semilla para empezar a lo largo de uno o dos años, conforme vayan surgiendo necesidades al proyecto. Y siempre y cuando estén organizadas y sigan trabajando en equipo, tienen la posibilidad de gestionar un segundo financiamiento. Que puede llegar hasta 250 mil pesos. Si continúan trabajando y creciendo el proyecto, tienen la posibilidad de un tercer apoyo que puede llegar de 300 a 600 mil pesos. Dependiendo si siguen siendo un grupo de trabajo o se conforman con una figura legal. Pues una invitación a las señoras, para empezar a felicitarlas, porque ya dieron el primer paso. Entonces, motivarlas a seguir trabajando, esto pues depende de ellas. El crecimiento que tenga el proyecto va a depender mucho de las ganas que tengan de salir adelante. Y pues nosotros como dependencia vamos a estar dándole seguimiento. No las abandonamos en ningún momento, cuando ellas requieran de nuestro apoyo. Ya sea de manera técnica o de manera para facilitar su organización, resolución de conflictos. La dependencia siempre está dispuesta a apoyarlas. 8A, que es el acta de entrega-recepción del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. En la localidad de Soquiapan, municipio de Soquiapan del Estado de Puebla, siendo las 13 horas del día 6 de septiembre de 2018, se reunieron en las instalaciones del módulo de producción porcina las siguientes personas. 9A, que es el director de la Producción y Productividad Indígena de la Producción y Productividad Indígena de la Producción. En el mes de la Producción y Productividad Indígena de la Producción, se reunieron en las instalaciones de la Producción Indígena de la Producción y Productividad Indígena de la Producción Indígena. Acto seguido, constatan la entrega del proyecto al grupo Las Amapolas, quien recibe el proyecto y cuenta con los documentos que respaldan su ejecución y manifiesta explícitamente el compromiso de vigilar y sufragar su correcta operación. enfatizando que en caso de que el proyecto incluya infraestructura el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido de conformidad con la normatividad aplicable vigente en la materia Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta Entrega el proyecto el ingeniero Ramón Hernández Juárez director del CCDI de Zacapuastra recibe el proyecto la ciudadana Alma Rodríguez Santiago representante del grupo de trabajo y fungen como testigos la autoridad local que en este caso sería el biólogo Kenny el licenciado Juan José Tapia González delegado estatal de la CDI en Puebla y la C. Josefa Sierra Santiago quien es representante de Contraloría Social del grupo así como firman todas las integrantes del grupo que vienen aquí relacionadas en esta lista que viene en el acta de la CIDADE BY la CIDADE BY